...de voz del hombre del wifi, dice el doctor Aracha, bueno si fuera así, cuando el vecino haga parrillada, si el olor llega a mi casa, a me invitar. Debería, debería, debería. Es un buen punto, es un buen punto. Eri Paulino está invitándonos a que entremos en oración, caramba, por las personas afectadas por el huracán en Texas. Sí señor. Eso está acabando con el huracán, se llama Harvey, esa foto que anda profesor de los asilos. Es huracán, entra y sale, entra y sale, es una cosa loca lo que está haciendo él, él entra un poquito y se devuelve al golfo, y vuelve y entra un poquito, y vuelve y se devuelve al golfo, una locura. Emilio Jiménez dice que él tiene unos chinos que le acotejan un picapollo bien de bien. Mira, me dice mi amigo El Chori aquí, desde uno a Barbershop, nuestros amigos de allá, me dice que las madres son expertas acotejando la maleta cuando uno se va de viaje. Sí, es cierto. Y que hay un merengue, profesor, que usted debe saber, un merengue viejo de los paimasí, que se llama acoteja. Acotejado, exactamente. Mira, dice Renato Medina que acotejar es un arte. Y no puede ser a lo loco, debe de ponerse de manera ordenada y a la mayor, con la mayor cantidad de cosas. En la maleta de viajes es pasiva. Pero veo que está en la, en el diccionario de la Real Academia de la A. En la maleta de viajes es lo mismo, acotejar. Porque tú debes acotejar. Pero es una maleta, hay que acotejar a mí. Sí, y tú debes hacerlo con tu tiempo y con calma. Sí, claro. Las medias dentro de los zapatos, los calzoncillos en zapatos, porque de allá para acá siempre viene el par de libra. Yo tengo una amiga, Marangeli, que acoteja bien, porque ella no dobla la escocidad como que lo abre, como si fuera tendido en la maleta. Y va tendiendo todo. Ah, qué chulo, sí. Tendiendo todo, tendiendo todo, tendiendo todo. Hay otro como que le explotan también. Queda bien. Y hay que saber, y que día a día debe quedar acotejadita, porque tú no sabes cuándo te va. Cabe más, sí. Pero a verla, se separaron el primo Luke, el Wellington. Sí. Sí, se separaron. Sí, fue que yo se volvió a usted hace una semana. Yo sé. Había una crisis. Yo oí que tú lo dijiste, pero como que pensé que era como chelga. Entonces van a ser solistas ahora. Ya el primo Luke es solista. Dijo, él no sale en el tema, en el tema que salió de YouTube, él no salió el primo Luke. Qué ingrato, güey, el dúo, el dúo distinto. No, pero qué dúo. El dúo distinto. Pero qué dúo, el único grupo que puede ser. Van a ser solistas. Ya el primo Luke. ¿Qué? ¿Ahora va a rendir mal mango? ¿Por qué dime? Se tiró solo, güey, no, ahora en el tema sale el solo. Diste algo, Lucas, ya eso era lo que la salió. Por eso, ¿será que Wellington le dijo, diste algo y el primo Luke se acabó sin palabras? ¿Bien? El manager, ¿quién se habrá quedado? ¿Bien? ¿No empieza talento? Es que yo no me acuerdo. El manager que quería cantar. Wellington Lucas era lo mismo sin el primo Lucas. Dios mío. Oye. Oye. Lo bueno. Lo bueno. Chubuche. Hola, Chiripiol. Hermano. Lagarrotero. Gracias, un saludo gusto, caluroso para todos ustedes. Venga, caluroso, saludos. Saludos, no. Muchas gracias. Mi amigo, usted va mucho antes. Él te acotó en unos viveritos ahí con un salamite y un huevo. Sí. Y en otro orden quiero decirle que hay que orar mucho por la gente en Texas porque solo viéndose en una situación así uno entiende lo que es eso. Sí, no, no, no. Ya hicimos el comentario. Bien hicimos el comentario. Buenas. Eso se cae. Buenas. Buenas. Hermano. ¿Tú sabes quién es el papá de los acotejados? ¿Perdón? El papá de los acotejados. ¿Quién es? Los compañeros universitarios. El profesor divide en cinco el grupo y siempre hay uno. Ayúdame ahí que yo no puedo hacer nada. Mérdame, no le pare. Llamame mi matrícula. Sí, sí, hay uno vivo. Sí, siempre hay uno vivo, hay uno vivito. En términos de trabajo y de estudio. ¡Aló, güey, ne! Siempre ha sido así. Buenas tardes, muchachos. Hermano. ¿Tú sabes que yo tengo uno vecino que llegó a un sobrino de hace 25 años? Dijo, tío, mira, acotejame aquí un par de semanas. El tipo heredó la casa. Ajá. Heredero de la casa cuando murió el novio. ¿Se quedó? ¿Se liquidó con la casa? No, pero se acotejó de mala manera. Se acotejó de tal forma que no hubo forma en esa casa. Señor, ¿qué quiere ir? ¡Fuene! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío! ¡Buenas! ¡Aló! 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 ¡Buenas! ¿Cómo? 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 Dime. Sí, buenas noches desde New York. ¡Venga, New York! El incomprendido, señor Grito. ¿Qué tenemos, incomprendido? ¡Venga! Sabroso, señor Grito, mira. Sabroso, mi hermano. Yo me crié por ahí por la vuelta del Mercado Nuevo. ¿Tú sabes quiénes son los que se van a acotear, de verdad? ¿Quiénes? Oye, lo de la mesa, lo del puerto de mesa de tomate, lo del puerto de huevo también. Tú ves esos huevos blanquitos, así parejitos, así llanos. Entonces, cuando salen las camionetitas esas plataneras con la compra para afuera, y van boceando por la calle, tú ves que esos tomates, no se les cae uno, pero si tú le pusiste la mano, se van todos para abajo. ¡Anda, pan, caral! Y, oye, y por último, los buhoneros de la Duarte, que venden ropa y vaina, oye, en la tardecita tú lo ves que recogen, y en la mañana vienen con toda esa compra, sí, pero van acotejados en una carretilla para guardar. Acotejadito, Dios mío. Esto es todo el puerto. Buenas tardes. Adiós, mi hermano, puerto de la fiesta. Que tú sabes, acotejado tanto, que tú mueves un tomate y se vacila. Sin embargo, ellos sí lo pueden mover y no se le caen. Sí. Esta nota la mandaron por WhatsApp. 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 Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Buenas tardes, Jochi. El tipo que se fue para Miami, en la goma del avión, ese tipo se acotejó bien para poder llegar a Inglés a Miami, eso no fue un cachú. Eh, no, eh, se acotejó. Es tan impresionante que le preguntan. Hablando de Miami, Jochi, te manda un saludo, un acotejado. ¿Quién? Frank Aibar. Que está en sintonía ahora, oyéndote. Salud, maestro Frank. Frank Aibar, dime que no te acuerdas. Frank, lógico, Frank, Frank. Él, Jochi. Él es el primo. Mira, eh, nuestro amigo Arturito, tú sabes que él vive en Texas. Richard. Sí. A ver. Por suerte, él no tiene ningún problema, vive lejos de donde están las calamidades, pero nos manda un mensaje. Dice que el problema no es ahora mismo el huracán, parece, sino porque sigue lloviendo insistentemente. Al extremo de que, eh, dice la noticia que me manda, que al menos 350 caimanes podrían escapar de un parque por las inundaciones de Jarvis. Guau, mamacita Dios. O sea, para ponerlo más cómodo todavía, como está lloviendo tanto, el nivel del agua sube, entonces los caimanes van a salir. Salir de donde. Ajá. Y entonces, eh, están temiendo esa, esa situación. Así que, vamos a, a cruzar los dedos. Señores, tenemos, bueno, un programa que como siempre tiene noticias agradables, pero Francisco de Japón me está escribiendo. ¿Qué dice Frank? Que Corea mandó un misil para Japón. No. No. ¿Ves? Ahora me cuento el mundo. Hay que verificar eso. Exacto. Francisco es un oyente que nosotros tenemos en Japón, que en Japón hay un, que en Japón hay un juidero ahora mismo. Hay, amigo nuestro, Francisco. ¿Lo escribió ahora mismo? De Villajuana, Francisco, mi hermano. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué dice la noticia? Un misil. ¿Qué dice la noticia? ¿Qué dice la noticia? ¿En serio? Ay, mi madre. Señores, tan grande. Un misil no identificado. ¿Qué dice la noticia? Según CNN, ahora mismo, eh, dicen los satélites de CNN que hay un, que Corea supuestamente envió un misil no identificado, lo que todavía no se sabe para dónde escogió. Ay, Dios santo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que darme de ese tipo? Es que es un peligro. No ha caído, no. No es tan sencillo. Señores, por este mundo está acá. Ay, nos vamos a ver. Vamos a esperar a ver. Estamos avanzando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice la noticia? ¿Qué dice la noticia? Correa del Norte lanzó tres misiles de corto alcance, mientras Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios militares. Sí. Brian de la Sur. Él está repostando. Ah, pero. Bueno, pero parece que eso, no, 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 eso no va a tener grandes consecuencias, creo. Ojalá y no. Esperemos. Ojalá y que no. No, yo lo estoy echando, probando, yo también, eso no es eso. Cuando la cosa está en manos de locos, uno no lo sabe. Ese señor está loco. Yo lo que pienso es que él ya termina igual que Saddam Hussein, que se puso hasta amagando con pistola de mito. Y cuando llegaron, cuando llegaron, dijeron, no hay nada. Bueno, sí, ya, ya me están escribiendo. Bueno, dice, dice Francisco que está en Japón, que nuestro oyente de Japón, que la trayectoria indica de que va a caer en Japón. No. Bueno, Francisco. Y la alarma. Ay, Dios santo. Coge un avión y arranca para acá. Alarma. Hay un hoyo. No, en dado caso sería interceptado por... Por otro. Sí, lógico. En dado caso, de que sea... Bueno, vamos a ver. Bueno. Yo que me iba. No, pero así no, bárbaro. Ya me está escribiendo, dice que Corea le acotejó un misil. No, 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 no. Cuando yo me entré en una cama, eso es acotejado. No, porque me agarró de aquí de sorpresa. ¿Para qué le llegó ahí mismo? No pude evadirlo. No, la preguntaba de misil, él está leyendo mensajes. No, ya, ya, apaga eso. Sería una gran cosa, porque Corea del Norte todavía no ha hecho un garbanzo que explote bien hecho. Ah, güey. Está lleno de odio. Vámonos, fuego, fuego, fuego. Dime. Profesor, me dice un amigo aquí que lo proteja, pero me dice, a propósito de la nota que usted puso de lo del Wi-Fi, que él tiene una vecina que cuando está en su dinámica y llamatoria, ¿verdad?, se escucha en su casa, que si le pregunta a su vecino, que si le toca, que puede reclamar de lo que le toca. Ya, si le toca. ¿Le sale colita? ¡Aló, buenas! Como lo hice yo. Buenas tardes, Jochi. Hermano. Buenas tardes. No sé si ya lo han comentado, señorito, buenas. ¿Qué tal? Pero los camioneros que acomodan los plátanos que vienen del sur, esa gente son expertos, Jochi. Sí, o sea, esa gente son expertos. Ah, sí, los plátanos. Los plátanos, manoneros. Eso hay que saberlo acotejar. Eso hay que tener sus técnicas. Ellos amarran con los mismos plátanos. Tú ves que ellos no le ponen soda en nada. Es verdad, es verdad. Mira, y ahora que mencionas eso, Jochi, ¿tú sabes quién tiene arte para eso? Los coqueros. ¿Por qué? Ah, sí, porque los coqueros que tuve alrededor del triciculo. Eso es con un alambre que yo lo cojo. Que yo lo amajo. Ah, sí. Y lo acotejan. Y lo acotejan. Sí, y lo van tejiendo. Y lo van amarrando, acotejando. Para que lo sepan. Y buenas. Jocheta. Hermano. Buenas tardes. Saludo al equipo, Jocheta. Venga. Me quedé esperando a Ñonguito. Me dio un mito el sábado. Me dio un mito el sábado. ¿Te dio un mito al Ibi? Así también. Suele suceder. Ya. Ese él, no hay más de ahí. Jocheta, se acotejó, sí, para quedarse en la casa, chavo. No. Me acotejé, me acotejé. Jocheta. No pasa de vez en cuando. Jocheta, lo que ha... Oye, me acotejado también se usa en la familia, Jocheta. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando ya tus padres no trabajan, que los hermanos tienen que hacerse cargo, siempre hay un hermano que vive en acotejado. Mira, mamá hay que comprar una patilla. Siempre tengo ella. Sí, siempre tengo ella. Sí, siempre tengo ella. Siempre, sí. Jocheta, también, en lo que va a Antallota de Jarabacoa, que sale más el viaje del camión, cuesta más que lo que va al camiontero de Antallota. Ya lo sabe, se acotejó. Se acotejó, Dios mío. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, Don Américo Mejía. ¿Qué dice Don Américo? Don Américo, historiador del merengue. Bueno. Se llama... Historias del merengue. No, no, no. Los archivos de Américo Mejía. Yo sabía que iba por ahí. Bárbaro, pero lejísimo. Tú sabes que él tiene... Él tiene siete meses que le hizo una solicitud al ministro de Cultura para que se le haga un real reconocimiento, un reconocimiento oficial al rey del merengue, José Hito Mateo. Merecidísimo. A la altura de sus méritos, por más de ocho décadas de ejemplar de arte popular en la República Dominicana, luego de cumplir sus noventa y siete años de edad... Ocho décadas. Wow. ¿Nueve siete? Dice Don... Pero imagínate, tú son noventa y siete, de por Dios. Bien, está él. Dice que tú quieres que esté haciendo profito, Don Américo Mejía tiene esta campaña y nos unimos a ella. Ah, sí. Para que se le haga, se le haga un homenaje a José Hito Mateo. Homenaje a Mateo. Se lo merece. Pero del ministro de Cultura. Claro que sí. Sí, porque ahora, por ejemplo, estuvo en lo de... En lo de la relación de... De la Unesco. No, lo que hizo ahora la Cancillería. La Cancillería. Él estaba ahí. Pero fue al merengue. Exacto. No fue al merengue. O no a su persona. Como marca país. Exactamente. Pero no a José Hito Mateo. Pero que sea, porque yo entiendo, la gente dirá, bueno, pero... La posición. Que a José Hito le han dado el soberano, que le han hecho reconocimiento. No, no, pero es como un ministerio, como el Ministerio de Cultura, que le haga un gran reconocimiento a José Hito Mateo. Un evento, un evento. Sí, sobre todo. Se lo merece. Un evento. Un homenaje. Que le haga un buen reconocimiento. Ya, ya, don, 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 don. Américo Mejía ha estado proponiendo por esto mismo. Dios mío. Es verdad. Hay una pensión, profesor, para los artistas así buenas. Sí. Se supone que sí. Después de... Lógico. Mano de Selva hizo mucho de eso. Te digo la verdad. No, no, te digo la verdad. Usted está en pensión ya. José Hito Mateo. José Hito Mateo. Yo creo que tiene una pensión. Debe tener una pensión. Sí, yo creo que sí. Pero de los cuántos años en adelante, porque yo estoy preparándome... No, no, porque... De los 70 califica. De los 70. Álvar. Tú no es artista. Tú no es artista. De los 60. ¿Qué es lo que somos nosotros? No es que tienen que... Los cutores. Hay muchas variables. Hay variables. No lo haga adelante. Mucha variable. La salud. Yo la llevo doble porque tengo 84. ¿Qué ves usted? La trayectoria. Ya lo, doña Chica. ¿Usted quiere una pensión? Doña Chica se tiró. No. ¿Usted quiere una pensión? No, no. ¿Tiene un apartamento mejor? Pero espere. Yo me tomo esa pensión y se acabó todo. No, porque te lo dan todos los meses, mi amor. Pero le dan su pensión todos los meses. Ella cree que es un solo día. ¿Y quiere la pensión? ¿Que si usted quiere una pensión? No, no. ¿Usted no tiene pensión, doña Chica? Sí. Es que ella no sabe. Usted me pone mi cuarto diario siempre, como siempre. Pero la pensión es... Eso es el caso mío, no lo del Estado. ¿Un sueldo? ¿Usted quiere un sueldo? Si Danilo, si Danilo. Porque usted... Si Danilo... Lo particular de lo que usted me pone. Sí, aparte de eso. Pero no me dice de mí, es del Estado. Ah, sí, pues yo quiero una. Ah, te ves. Pero aparte de lo que... Sí, aparte. Aparte, o sea, lo mío no tiene que ver con eso. Tanto de prendimiento, me están confundiendo. Me encanta. Pero hable ahí, doña Chica, perdí tu niña. ¿Cuánto usted quisiera de pensión, doña Chica? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Pedí un yo. Ella perdí el hilo ya. Porque me vale tanto tiempo. ¿El hilo y la noción? Doña Chica, que si usted quiere una pensión. Sí. Tal vez Danilo, porque yo voté por él, tal vez me la pone. ¿Usted ha votado por Danilo? Sí. ¿Aportarlo está diciendo así? ¿Por usted es reformista? Yo juraba que usted había votado por el partido. Déjemele hablar. Yo soy de todos los gobiernos, porque yo quiero todos los gobiernos y ellos me quieren a mí. Eso no es justo. Usted tiene que ser... Usted va a mi seí. No ha dado el palacio, oiga, todas esas habitaciones. De una misma puente después salió agua dulce y agua salada. Un día me le metí atrás de la mujer de Prevello. Y los guayes creían que yo iba con ellos. Y cuando ya estábamos metidos allá, donde va la gay, dice un guay, dice, doña, ¿quién la sube aquí? Digo, papá Dios. ¿Cómo? Papá Dios no. ¿Y dónde en ellos? Digo, papá Dios, cuando llego allá, dice un guay, dice, doña, ¿y qué es lo que usted quiere? Digo, yo voy a la gay. Dice, ¿para qué usted quiere ver a la gay? Digo, para que me regale un fangueador. ¿Un qué? Un fangueador. ¿Qué es eso? ¿De eso qué hará la parcela? Ah, ¿de los chiquitos? Sí, sí. Para la tierra. Sí, para. Eso da mucho. Es una especie como de carretilla, que tiene un sillóncito arriba y tiene dos gomas que tú puedes ir arando. Arando. La parcela de arroz. Dice, ¿cómo que usted dice? Digo, yo, un fangueador. Usted va a ver, cuando llegue y me mandan al Instituto Agrario, me da un fangueador viejo que le faltaba 21 piezas. ¿Viejo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué lejos? Oye, cuando voy allá, cuando voy allá, me dicen, llévalo y me escríbanse. Mecánico, que cualquier pieza necesita de ser un lío de dinero y usted no tiene. Lo voy a dejar parado ahí. Lo llevo ahí, me escríbanse. Me decía, le faltan 21 piezas. Cuando voy allá al palacio y no me quieren dejar meter, digo, y yo pa'lante. A que me mataran. Y no quieren dejar meter. Y yo pa'lante. Oiga, y cuando me ven el que me dio el fangueador, dice, doña, ¿qué usted busca aquí? Digo, el fangueador que usted me dio uno que no se viva pa' nada. Eso le falta 21 piezas. Dice, doña, cállese, cállese, no diga eso, no diga eso. Usted tiene un hijo aquí, yo tengo seis hijos. Dice, llámalo pa' que le vaya con usted a llevar el fangueador, yo se lo voy a dar. Y se lo dieron, se lo dieron. Me lo dieron por el otro viejo que había que dejar. ¿Y cuántas piezas le faltaban a ese? No, Chacha, para usted, para usted, para usted que dar una pensión a una chicha. Venga acá, a mí hay que darme una pensión. Pero no, es pensión. A mí que dame, yo tengo 84 años. No, pero no por los 84 años. No, pero por vieja. Pues trabajadora. Pero usted ha trabajado en el gobierno. Sí, sí. ¿A dónde? Dándole los tickets, doña Emma me puso a dar. Es un TVT. Eso era pique. Eso era pique. Eso le copiaron. No, no, no. Pues eso lo quitaron ya. Eso lo mandaban a Guelmán. Eso no lo quitaron, pero los pitaños lo quitan. Oye, ya, doña Chicha, todo lo que tiene que ver. ¿Qué es la tique? Oye, todo lo que tiene que ver con el yato se lo quitaron. No, no, no. Pero lo tienen pendiente porque era muy bueno. Para que era muy bueno. Es mejor, es mejor. Mejor que eso, no ponen otro. ¿Mejor que quién? El gallo. ¿Qué balagueño pone vos? O sea, mejor que Danilo. Ay, déjémonos quietos. ¡Ah, se devolvió! ¡Ah, se devolvió! ¿Mejor que Leonel? Oye, lo que me quiere es que Leonel. ¿Qué? ¿Mejor que Leonel? Mejor que Leonel. Ay, yo quiero mucho a Leonel. Es puro mucho. Ah, ¿mejor que Polito? A Leonel yo lo quiero. ¿Tú sabes quién le manda? Y es Polito, pues, no vamos a manzana y uva, pues, el hijo de Polito. No, no, ya, ya. ¿Todo ya viene ahí la manzana y la uva? Ya viene ahí. Para la noche buena. Para la noche buena. Ah, pero ya no me faltan tres meses. Ya viene ahí. ¡Calculado! Ya viene ahí, Junche. ¿Qué? Eso está calculado. ¡Calculado! Eso está calculado. Ya yo estoy afilando los dientes. Afilando los dientes. Pero que eso es en diciembre. De aquí a allá puede venir un huracán. ¿Cómo van a durar cosas por ahí? Es que está con Dios los huracán coge para otra parte. O un misil coge para acá. O un misil, que no se me... Mira, es que está con Dios el ciclón coge para otra parte. Yo no me asusto porque caiga ciclón. Yo no me asusto porque caiga temblor de tierra. Yo no me asusto por nada, porque que se vive a guerra de Dios, no se cae. Ni que caiga nieve. Yo digo, papá Dios, por favor. Y cuando usted está hablando, Junche, Junche, si usted fuera otro, Junche, mire, me pusiera arriba, no se sabe de qué. Porque cuando usted está hablando, yo digo, ay, Dios, no es Junche que está hablando. Es papá Dios que me lo está ayudando. Ay, a veces... Damele ánimo, damele brío, damele fuerza. Y usted me ve en la televisión. Y usted me ve en la televisión y dice, pida, pida, pida. Él no es que está hablando. No, no, es papá Dios que me lo está ayudando. Y a su mamá y a su papá también. Y a su papá Dios se va por el camerino y no lo vea solo como él dice que no lo haga. Ha pasado. Doña Chicha, una pregunta, doña Chicha. Tiene 60 años ayudando. Así es a Johnny John, y Johnny John esperando mi carrito y no me lo da. Tú no estabas aquí los otros días. Pero ya me lo llame y le diga, ay, Johnny John. Johnny John, ¿y cuál es lo de ti que tiene? Un carro. Pero, doña Chicha, usted no sabe manejar. Voy a chichar, doña Chicha. Atrás de Johnny John, atrás de Gomedí, atrás del carrito. ¿De quién? Y atrás de Ñaño. Y yo me diga. Ajá. Oiga, atrás de Johnny John, atrás de Gomedí. Tiene ese nombre suyo, doña Chicha. A ver, si Dios me ayuda. Pero, espera. ¿Por qué ahora es que yo no necesito mi carrito? ¿Por qué me llevan a tu apartado? ¿Por qué me llevan a tu apartado? ¿Por qué usted no sabe manejar, doña Chicha? Yo sé, pero yo tengo seis hijos y todos estos saben. ¿Esteban sabe manejar? Sí, Esteban sabe, Esteban. Ay, Esteban se me vio muy grave. Ay, no me diga. Por eso es que no viene más conmigo. ¿Y qué le pasó? El corazón, el corazón me lo tuve más dado. Estaba pedido. ¿Y cuál le tiene el té, va? ¿Le creció, le creció? Ay, no, este va a ir más chiquito. Bueno, no, hombre. Estaba pedido, se va. ¿Eh? ¿Y qué le dio el té, va? ¿Le creció el corazón? Este, el corazón. ¿Qué le pasó? Que me dio pronto y me le atacó eso, un sudor, un sudor, un sudor. Y hoy que se me dio el té. ¿Qué le dio el té, va? ¿Qué le dio el té, va? ¿Qué le dio el té, va? ¡Ah! 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 No, pero espérese. No, pero espérese. No, pero espérese. Señora, por usted, señor. Un hombre que ha estado muy fiado. Oye, él lo quiere mucho, Esteban. No, pero espérese. Esteban lo gusta mucho a usted. ¿Qué le dio el té, va? ¿Qué le dio el té, va? Silencio, por favor. Sí, no. Silencio, por favor. Ve, a mí me dio más con bolsa de calor. No, no. De calor. Señores, fuera de cuero, no, no. ¿Estás hablando en serio? No, Esteban está... La temperatura estaba en 36 este fin de semana. Sí, sí, sí. Cualquiera le podía dar... Esta mañana, a mí mismo, uno como que lo sentió, le decía, porque quiere estos calores. No, entonces se agarra de Dios y no le da. Se devuelve. Se devuelve. Pero la historia que Dios está muy complicado. No, pero entre más le pide, más lo queremos. No, no, no. Solo que el mundo entero. No, no. Oye, pero yo ya está pidiendo a Dios. Dios está bajando a dos locos. No, Dios. Está por entrarse a misilazo. Eh, oiga, oche. ¿Una que Dios va fácil? No, oiga, chica. La pregúntame. ¿Pero qué fue lo que me le dio Esteban? Ay, corazón. ¿Pero el qué? Un cerebro. ¿Cómo que se dice? Un pre-fight. Sí. Un cerebro. Ay, pero grave que se vio. ¿Y qué vio? ¿Tengo un hombre joven? A tres clínicas se llevó. ¿Cómo? De ahí me la despachan allá, la frente de la clínica Abreo. ¿Y por qué a tres? Sí. ¿Por qué? Porque me mandaba hacerle un estudio de corazón y muchas cosas. ¿Y cuánto año tiene Esteban? Con todo es que mi hijo no viene conmigo y lo quiere y lo mienta mucho. Sí, no, yo sé. Sí, pero ¿cuántos años tiene Esteban? Esteban es de lo más nuevo, que ella es mi mamá, yo y es ella. ¿Cuántos años tiene? Esa es la mamá, yo y mi mamá. Ella sabe, ella sabe. ¿Cuántos años tiene? Esteban tiene... ¿Eh? ¿Cuántos tiene Esteban? Más que yo sí. 28. ¿Cuántos que tiene? 28. No, 28. ¿Cómo no puede ser? Entonces, chicha, usted lo tuvo 60. ¿Cuándo usted lo hizo eso? ¿60? Pues yo tengo yo 80 y son 6. ¿Cuándo puede tener 28? Y es más chiquito. Yo tengo 83. ¿Y dónde estaba Esteban cuando le cayó eso, esos sudores? Ahí mismo, cortando un pozo, negocioso, afectando una mata. A la hora de la doce. A la hora de la doce no se puede cortar palos. Eso es. A la hora de la doce no se cortan palos. Mira, Francisco me tiene al tanto. Mira, el misil sobrevoló 6 estados de Japón. Pero ella cayó en agua japonesa. Ya lo dije. Ya. No hay que hacer el panzo que explote bien. Qué bueno. Eso no llega para acá. Eso no llega para acá. Yo le dije que la gente no ha hecho el panzo que explote bien. Es que fue un experimento. Joche, me dice más de 100. Joche. Doña Chicha. El cosa que usted decía de Joche, Cantico. Y ya usted no lo mienta. ¿Cuál? Mientelo. Ese que dice. ¿Cuál, cuál, cuál? Joche, en el fondo de la imagen hay un tesoro pedido. Pues nombre le dicen Joche y santo por apellido. Joche, yo quisiera ser Dios para llevarme a la gloria. Pero como no soy Dios, Joche, los llevo en mi memoria. Es un TVT. Yo se le voy a pedir. María estaba alabando. Los angelitos cantando. Y el río siempre corriendo. Canta que usted dé su cara. Voy a mandarse un camino. Voy debajo de la tierra. Para conversar contigo todas las veces que quiera. La flor de la primavera no la sé ningún varón. Termina arriba. Por ti se me está cayendo la sala del corazón. Está de pensión, está de pensión. Díganse otro hombre. Díganse otro hombre, oye chica, díganse otro. Ya lo van a guardar su poema. Mariquita chupajobos tiene un rámpano en un dedo. No, ¿en serio? Si no se le sana pronto, se le cambia el otro dedo. Sarampión llegó a la puerta. Dijo mi huela quién es. Sombrilla soy señora. Papera venía del puente. El mismo golpe con doña Chicha. Una vieja se cayó. ¿En serio? De la foto, doña Chicha. Una vieja. Saluda para el coronel. Una vieja, la guiseca. Oye, como es. Oye, una vieja. Una vieja, la guiseca, deritiendo la manteca. ¿Dónde está? Chicha, ¿me permite? Le tengo que mandar un saludo al coronel Perdomo. Mío, mío personal. Que estaba yendo al programa. Es bueno, doña Chicha. Ay, sí, dígalo. Mándale un saludo al coronel Perdomo. Coronel Perdomo, espero que papá Dios me lo defienda, me lo acompañe, me lo ayude. Que lo lleve a general. Y me lo lleve a general. Ay, sí. Que me lo ponga pronto, que Danilo se le ablande el corazón. Y me lo ponga. Y yo espero en papá Dios y Danilo que se le meten los sentidos. Y lo llame y lo acosteje. Viendo, coronel. ¿Quieren notizar al presidente? Dios mío. ¿Quieren notizar al presidente? Oiga, el presidente. Danilo me va a dar el cajito. O me lo va a dar el Gomedía, o me lo va a dar Johnny Johnny. Y te lleva Gomedía al paso. No hay paso, pero... Llévelo al paso. Yo le mando a mucha cajita con mi día. Atención, señor y yo, porque Doña Chicha quiere... ¡Un carro! ¿De qué año, eh? Doña Chicha quiere un carro. Mira, Doña Chicha, pero... Y usted no me ha dicho nada en esto de Odebrecht. Dice que usted tiene un cheque ahí en esto de Odebrecht. Ay, ay, una ayuda. ¿Eh? Ay, me dijeron, Doña Chicha. ¿En Odebrecht, vela? Sí. Si yo lo supe. Usted tiene... Espérese. ¿Cómo fue que me dijeron? ¿Cuánto le estaban dando, Doña Chicha? ¿En Odebrecht? Sí, 20 mil me dijeron. ¿Qué? ¿Cómo es? No, me cayó como dos millones. Como dos millones. ¿Cómo estás relajante, Chicha? Tapé un lote, poquete. Ah, ¿por qué cogió colita? Con eso. Ay, cogí cola con eso. Usted se lo ha llamado a Chepa. ¿Qué ha pasado con eso? No, ¿y qué ha pasado? Ella lo cogió y se fue para... Ella cogió su cuño y se fue para el carro. ¿Qué le tocó eso? Tú le cogí un peso. Dígame qué pasó, dígame. No, Chicha, lamentablemente le tengo que dar una mala noticia. Pero no, yo pagare, ¿por qué con qué lo voy a pagar? No, no, no. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con calcio? Doña Chicha. Y eso está comido y botado. Ajá. Doña Chicha. Dígame. Ay, no la asuste que ella llegó. Es que yo no me asusta. Ella tenía muchos... Es que ella está agarrada de papá Dios. Pero por el amor de Dios. Ay, yo no me asustáis por eso. Ella tiene 83 y tenía mucho tiempo. Si a ti te dan una cosa y tú lo gastas tú, ¿no te puede asustar? No, no. Si tú te metes en una casa y la coge ahí. No, es que tú no puedes coger todo lo que te da. Y a ti te lo dan, no sé, ¿eh? A usted. Todos los cuartos no se cogen. Por eso... Yo soy Joche. Joche la vez que me dijo a mí que si yo me quería meter en una novela, pero siendo como bruja. Yo le dije no. Yo le dije eso. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¡Sigue de manager! Joche. Joche. Joche, oye. ¡Cafa talentos! Joche, yo le contesté. Joche, yo le contesté. Oye, está ya. ESE VINCORTE, CUANDO LO OFRECIÓ YO, VIEJA DE PASADO. USTEDA QUIEREN METER EN UNA NOVELA, PERO, ¿CÓMO ES QUE SE DICE, MARSITI? ¿UN PAPEL DE BRUJA? NO, SÍ, DE... DE VIDENTE. NO, MARSITI, ¿CÓMO ES? QUE A MÍ SE ME VIVÓ. UN CASTING. DE CLARIVIDENTE. NO, PERO NO. DE VIDENTE. NO, COMO USTED METER EN UNA COSA, ¿CÓMO ES? YO LE DIJE A USTED, NO, TODO EL DINERO NO SE COGE. PORQUE YO NO COMO ES ESE DINERO Y LOS NIÑOS, TODO EL MUNDO, VE LA BRUJA UNDE VA. 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 LA CHICHA. ESÍ. EXPLÍCALLE LO QUE HÁ PASADO. SI, USTEDA QUE USTEDABA EN SE LLAMA Y DIOS. NO, 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 NO. USTEDA ME LO DIJO, OCHE, NO ME PARA Y YO VÍA DE AQUÍ. OCHE, YO ME ACUERDO DE QUE EL PAPÁ NOS BAÑA TODITO JUNTOS. ESTÁ BIEN, OCHE. ESO FUE UNA CHERCHA. NO, NO, NO VE. ¿Pero TOS CUARTOS NO SE COGEN? NO, PERO TE VAIDA DECIRLE, DONA ANTÍ. DIGANMELO COMO ES DECIRLE. QUIÉ BARBARIDAD. SE LE HIVIÓ A HOCHE. NO, ES QUE, ESTÁ VIENDO COMO SE LO DICE. ÉL NO SABE COMO DECIRLE. Es que la gente que ha estado con el asunto de Odebrecht, están presos, todo. Pero, ¿de cuáles? ¿De eso? Ay, pero yo le voy a echar muchas bendiciones para que lo se... ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Porque papá Dios le va a dar hasta todo. Espere eso, doña chicha. ¿Usted no está entendiendo? No, ya para que no está entendiendo. Sí, sí, yo entiendo como que... Eso 20 pesos que me dien. ¡20 pesos! Usted, sin querer, acaba de hacer una denuncia grave. Porque usted al coger ese dinero... Ay, Dios mío. Usted está ahora mismo... ¡Es la lista! No, es la lista no. Usted puede ser sometida a una... Por lo menos a una investigación. Ay, no, ay, no. No, porque 20 mil pesos lo da uno a cualquiera. Bueno, pero... Eso no es gran cosa. Yo lo... Para mí, sí, para mi fumillo. Para mi fumillo, yo lo cogí. ¿Pero usted sabía algo de eso que me inventó? No, lo que pasa es que yo... Yo vi la lista. Yo vi la lista. Mira como entra doña chicha sola. ¿Cómo fue? Espérese, ¿cómo fue? Doña chicha, usted tiene una... ¿Cómo fue? ¿Qué me dijo? Usted tiene una... Como una ayudita de... Doña chicha y la lista de donde doré. No, no, la lista no. Continuará. Yo no tengo una lista. Doña chicha, ¿y si va un fiscal a su casa a buscarla para que usted le rinda? Para que usted le explique de dónde usted... ¿Por qué usted le dieron un cheque? Porque usted le dieron un cheque. Hay una vez, meto un boicaballo y estaba de sangrera y va el teniente doña. Camine. Digo, camine para donde. Dice, camine doña, que la llevo presa. Digo yo, no, presa. Dice, mire, la gente de la marcha verde, la agarran a usted y le van a esa... Ay, mi madre. No, no. ¿La van a decir? No, a mí que me agarran. Si a usted le dan algo, usted lo coge. Usted es lo que no puede coger porque es ladrón, usted lo coge. Eso hace mucho, doña chicha. ¿Usted le dan? Eso hace mucho. Si usted lo... Eso tiene mucho... Ahí, doña chicha, están los tenientes, están con usted, doña chicha. Eso es para... El teniente Valdez y el capitán Martínez. La están chequeando en este momento. ¿A quién? A usted. Pero para defender a... Es para defenderme. No, yo no sé. Esto es el coronel Madera. Ese es para defenderme. El general Díaz. Eso es para defenderme. Pero espérense yo, no sé, pero mire. Aquí están un teniente y un capitán. El teniente Valdez y el capitán Martínez y el coronel Perdomo. Estos son como van a dar una bola para ir a mi casa. No, doña, ajá. La están chequeando. Miren, 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 me están mandando la foto. La están chequeando, doña. Déjeme ver, déjame conocer. No, no. Déjame conocer. La están chequeando usted. Miren, miren, miren cómo me mandaron la foto suya, miren. Ay. Ay, doña. Ay, sí. Miren ahí, este de usted, miren. Oche, pero... Oche, para ponerme 20 más. 20 más. Pero, pero son guapos. A mí Federico. Pero por eso nomás le dan cinco años. La de ver para ponerme. La de ver para ponerme. Ay, yo, por tenerme para ponerme 20 más. Son guapos esta gente. Son guapos. Ay, yo, usted ha visto que a nadie que le den algo, le van a llevar el precio. Ay, mi madre. Usted puede coger un millón que se lo den, usted más lo de meterse y cogerlo. Ay, mi madre. Oye, chicha, tú sabes que... Oye, oiga. ¿Cómo es? No, no, que no me llame a mí. Oche, la vez que fue mal a comer lona allá a YC, que dijo usted, que dijo usted con la fuga. No, 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 no. ¿Qué dijo usted? Chicha, cánteme a Marianita. Yo le dije a usted, Marianita son tres cantos. ¿Cuál le canto? ¿Cómo fue que canto? ¿Cuál le canto? Cante, mi chico. Ay, Dios mío. Marianita tenía un caballo Para montar mercedita Que está enfermita con sarampión El médico la recita La probecita llorando está Le dice a los seis manitos Mariano llore para el cielo Para el cielo que va a la pobre ¿Y lo de Odebrecht? Buen tema Y la otra Yo me llamo Mariquita Chiquitica abusadora El hombre que a mi me gusta Se lo quito a su señora Se lo quito y se lo quito Lo quito y de veras Y también la pongo a ella De sirvienta y cocinera Ay si La vamos a poner al trato eso chicas Que los tenientes Los coroneles la están chequeando Eso es peligroso A mi no me están chequeando ¿Pero por qué no? Una vieja de 84 años ninguno Tiene que estar chequeando Papá Dios, papá Dios Papá Dios y ellos El fiscal Vea yo quiero El fiscal Yo creo que usted va a tener que devolver Mira doña Chicha Doña Chicha No Fuera relajo Usted va a tener que devolver ese dinero Usted va a tener que devolver ese dinero A mi me van a poner 20 más No No estoy relajando Mira no es juego No a mi me van a poner Devuelve esos 20 Devuélvalo Eso está tragado A los hijos suyos que lo reúnan A los hijos suyos que lo reúnan No a ningún 20 La van a llevar a la fiscalía Mira usted tiene 6 hijos Cada uno 3.500 Quede 3.500 Ahora para el 30 ¿El fiscal está llamando? No no Ella va a entregar Ella va a entregar dinero amistosamente Dígale que no Que yo estoy esperando 20 más Dígale No ¿Por qué usted cogió esos cuantos de Odebrecht? Ah si a usted lo llama Y le dicen No Ah me dijeron Doña Chicha Digo yo Ajá Dice pase por la oficina De Odebrecht Que le Ahí le tienen un bono De a ustedes Un bono Y cuando yo fui 20 mil Guau Devuélvalo Me cayó bien Me cayó como si vea Si yo Me cayó como 2 millones Bien Bien más antes de que usted Hay que buscarlo Buscarlo No va a buscar nada ¿Cómo que usted no va a buscar nada? Nada ¿Y se la llevan a la fiscalía? No Yo me metí en ninguna parte A cogerlo Si tú lo hagas en la carretera Tú lo coges Claro Ajá Igualito Yo dinero Yo dinero Que venga Ay tú dices así Pero tú lo ves De dudoso procedimiento Yo no lo tomo No No Que tengo un caso Tengo un caso Oye ¿Es de verdad eso? No Este no está más complicado Que el carajo Tenemos a Federico Complicado Con la Con el motor A Federico Lo andan buscando Lo andan buscando Entonces a ver usted ¿Y ahora hay niña Chicha Con los de Odebre? El de Odebre no Si a mí me llaman Chicha Tú tienes un bono En esta oficina Tú lo dejas ahí Tú vas huyendo a buscarlo Y no pagó nada Porque ya yo me lo tomo ¿Y qué trabajo usted hizo? A cambio de eso Yo me lo comí ya Dios mío Dile que venga Y eso está tragado ¿A qué más tengo ahí? El car Santana Está llamando Por la línea Sí, car Santana Ahí mismo Ah, pues eso está tragado Dile que está conmigo Yo voy a llegar Dile que está conmigo Yo debo aquí algo Yo pedí algo Mi cuenta yo me voy No es Chicha ¿Qué dice ahí? Espérese ¿Qué dice ahí? Que la están llamando ya De la justicia De ninguna justicia Yo no he hecho nada malo Nunca he ido a justicia Pero cogió 20 mil pesos Yo nunca he ido a justicia A ver Usted le cogió 20 mil pesos No deberé Ah, pero porque me llamó Usted trabajó Usted trabajó ese dinero ¿Por qué la llama? Usted tiene un bono Entendido, ¿vale? Sí, saludos Sí, bueno ¿Qué me habla? El programa de Jochi Santos El programa de Jochi Santos ¿Verdad? Sí El fiscal Santana, por favor Sí, fiscal ¿Cómo está usted? Dígame Todo bien, Jochi Para mí es un placer Escucharle Gracias, hermano Estoy escuchando a doña Chicha Ahí que tiene una deuda Dígale Dígale que yo no tengo Ninguna deuda Porque si a usted le llevan Y le llaman Y le dicen En la oficina Tiene tanto Usted va y lo busca Y ninguna deuda Yo no voy a pagar nada Ya eso está tragado Pero espera No Usted no sabe Lo que es un fiscal Ah, que sí no sabe Doña Chicha Déjeme Déjeme explicar la situación No sé Usted tiene constancia De lo que está sucediendo Con esto de Odebrecht Es una empresa brasileña Que le ha prestado A algunas Personalidades Entre ellas Famosas Y parece ser Como usted Trabaja con Don Jochi Santos Parece ser Que usted tomó Un préstamo Leo de Odebrecht Y nosotros Estamos tratando De localizarla Hace mucho Incluso conversamos Vía telefónica Con el señor Jochi Santos Y él me dijo Que hoy Iba a estar En el programa Pues vea Yo digo Que yo vivo feliz Porque yo Gracias a Dios Ni debo en el banco Ni tengo cuartos En el banco Y eso está tratado Hace tiempo Bueno Doña Chicha Perdón Lo que nosotros deseamos Es que usted llegue A un acuerdo Por nosotros Para ver De qué forma Usted puede No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo ¿Ven? Fiscal No recuerdo ¿Ven? Fiscal Puede ser que ella pague Mil pesos mensuales ¿Verdad? Sí Eso está dentro De las posibilidades Vea Yo quisiera Allá Mejor que Quien me Me dé Me dé Que me Doña Chicha Perdón Doña Chicha A ver si yo lo voy a dejar ¿Verdad cómo me pueden llevar El presa a mí Si yo me meto A una casa A cogerlo Ay mi madre No, no, no Si me llame Y me lo dan Yo lo agarro Doña Chicha Doña Chicha Nosotros tenemos Potestá Para irla a buscar Ahora mismo Ya Hola Papá Dios No yo no No asusto Pues nada No En general En general Conchito Me agarraba Por aquí Una vez Por el espinazo Y cuando yo Hablaba con Doña Hena Me agarro por ahí Digo yo Ahí se queda usted Con el espinazo Y el vestido Oye Me puso A trabajar Y me puso A trabajar No, no, no Pero espérate Ya está bien Conchito No, no Fiscal Fiscal Sí ¿Cómo no vas Fiscal Que yo Déjame el teléfono Aquí Para yo A ver si la convence Oye Oye Me gustaría saber Para qué fue Que doña Chicha Cogió 20 mil pesos ¿Para qué fue Que usted cogió 20 mil pesos? De lo que yo me asusto Se cae un té de muerto De lo que yo me asusto Se cae un té de muerto ¿Para qué fue Me lo comí Me lo comí Y lo pagué Que lo debía ¿En qué se lo comió? De arroz y cosas De arroz a bichuelas De arroz a bichuelas Perdón Doña Chicha Plátano amarillo ¿Para qué? Plátano amarillo ¿Para qué? Doña Chicha Ah bueno Pero si fue para comérselo Yo creo que sí Que nosotros podemos Llegar a un acuerdo Sí No vamos a hacer una cosa Fiscal Yo lo voy a llamar Para hacer un acuerdito Entonces Vamos a hacer un acuerdo Oye lo que vamos a hacer De lo que yo le pago a usted No, no No me bajen los míos No me bajen los míos Vamos a descontar Puede bajar Mejor eso No, no, no Doña Chicha Puede bajar Mejor eso Doña Chicha Déjame decirme una cosa Pero no me dan ellos De medicina bajan la mitad Pero espérese Doña Chicha De lo que yo le pago a usted Yo lo que voy a hacer Es que voy a hablar con la oficina Para que le descuente en mil Que le descuente en mil No señor Mejor que no me ponga a mil de más No Pero que para poderle pagar esa cuenta Es que no Yo no tengo que pagar cuenta Doña Chicha Yo ya lo pasa Si usted no trabajó ese dinero Porque usted no lo trabajó Eso es igualito Que si usted lo haya dado en la carretera No, es que el dinero Usted tiene que trabajarlo Para recibirlo No, mentira Como usted no lo trabajó Como usted no lo trabajó No tiene que devolver Cuántos ladrones A ver A ver A ver A ver A ver A ver